Bueno, hoy tenemos algo hilarante como para cortar la semana, aunque convengamos que desde Hollywood siempre nos caen con cosas que son como mínimo hilarantes, ¿cierto? Pero ahora resulta que Ron Perlman, el que muchos supongo que conocen, decidió así de la nada, completamente random, atacar a Elon Musk en un tweet que es realmente muy estúpido, aunque como te estarás imaginando, no termina muy bien para esta celebridad, muy entre comillas, de Hollywood Woke. Antes de seguir, si querés apoyar al canal, te invito a que te suscribas y me atudes con un me gusta o un comentario. Con eso, me dudas muchísimo más de lo que te imaginabas, así que muchísimas gracias. ¿Por qué decidió salir a atacar a Elon Musk? Nadie lo termina de entender en sí, supongo que se levantó con el pie izquierdo, andas a ver, pero bueno, vamos rápido al asunto porque lo que dijo fue lo siguiente. Hola Elon, ¿estás sudando ya? ¿Tu esfínter está tan apretado como tu visión? ¿Estás empezando a entender lo que se siente ser derrotado por una mujer? Una mujer que no tiene nada de blanca. Ahora, mi pregunta, ¿qué se supone que significa esto? ¿Está haciendo referencia a Kamala Harris? ¿Por qué sigo sin entender el 100% a qué se refiere y por qué ataca a Elon Musk en el proceso? Posiblemente esté un poquito enojado porque justamente el hombre más rico del mundo habló con Trump y bueno, básicamente supongo que se habrá enojado por esos 45 millones de dólares mensuales, ¿cierto? Entonces, si vemos las respuestas a esta supuesta celebridad de Hollywood, realmente son muy hilarantes y nos vamos a encontrar con un montón de cosas como esta, por ejemplo. Seguro payaso es lo primero que nos encontramos, después tenemos Querido señor, eres un tonto, el fetiche más extraño del sitio. Siempre me has parecido como si tuvieras altibajos, pero hasta este momento no sabía que realmente los tenías. Pensé que habías dejado Twitter hace años. Además, es extraño que estés obsesionado con el trasero de Elon. Todos ustedes necesitan encontrar una mejor tarjeta de presentación que usar la palabra raza cada 5 segundos. Excepto que Elon es africano, Kamala es más blanca que tú. ¿Cuántas veces has dejado X y has vuelto? Ya vamos a ver específicamente este tuit. No me di cuenta que Ron Perlman todavía estaba vivo, le dice otro. Amigo, ¿quién te hizo tanto daño? Y bueno, podríamos seguir hace un rato más, hay demasiados comentarios que básicamente lo están destruyendo. Ahora tendríamos que tener en cuenta otra cosa. Este tipo en realidad abandona a X cada tanto, después vuelve, después lo abandona otra vez y así sucesivamente. Lo cierto es que está siendo humillado en los comentarios y después vemos por ejemplo este tuit de Defiance que pone una captura del tuit de Ron Perlman y un comentario que pregunta ¿Cuántas veces ha dejado X y ha vuelto? Mientras que Elon Musk responde simplemente con un emoji riéndose al respecto. Porque sí, lo único que puede hacer es reírse. A nadie le interesa este tipo, esta celebridad de Hollywood que es simplemente patética. En fin gente, hasta acá el video, espero que te haya gustado y si fue así regálame un me gusta y un comentario así podemos llegar a más personas. Yo por mi parte me voy, chendo. Chau chau.